Per que felicidad, dame non puoi restar Tu, in un momento, y veloche del vento Pasí en oito en mi piú Es acerque, previsimas en tu Sin cambio del dolor que la chimene Deliciosa, raporosa, un giorno tu Mas que rata división en tu Disoy y amor, divachi y fior Arriti tu dolcemente A enganar, asustar en tu Ma per que te tufai sofriré Quizá per que, per que dije en cuan cor Per que felicidad, dame non puoi restar Tu, in un momento, y veloce del vento Pasí en oito en mi piú Quizá per que, bellissima, sei tu In cambio del dolor que la chimene Felicitá per que no poni piú Espíritá Felicitá 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 Felicitá